Tu edad Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña Tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa Mi hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que seras para mi Me traes de cabeza Y me traes vuelto loco Chiquita Aprender de ti Y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña Tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa Mi hermosa sonrisa Mi hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que seras para mi Me traes de cabeza